En nuestro país, el tema de los impuestos, ¿está usted de acuerdo con el gobierno a que aplique nuevos impuestos? ¿Qué piensa la gente? Escríbanos. Vamos a presentar, este será nuestro tema de debate, y es que desde la tarde del viernes se volvió pública, o se puso en la palestra pública, se hizo viral la frase del se van. Hay que recordar esta frase. Esta vez en contra de quienes la pronunciaban. Y es que luego de que el gobierno anunciara el método con que el Poder Ejecutivo busca aliviar la crisis generada por el coronavirus, busca colocar en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para nuevos impuestos, entre las propuestas están, escuche bien, aplicar una contribución temporal a las empresas con ingresos extraordinarios por la pandemia. Contempla un impuesto del 1% sobre los activos financieros de las entidades de intermediario, bancos, asociaciones y las corporaciones de crédito, el cual será considerado como gasto deducible al impuesto sobre la renta. Además, aplicar un impuesto a las operaciones o consumos en monedas extranjeras del 3%, sobre el monto de las transacciones con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro método de pago equivalente. Además de la propuesta para aplicar el impuesto sobre la renta, el salario 13 o doble sueldo de Navidad, que afectaría principalmente a los empleados de clase media y clase baja y de los más altos niveles de ingreso. En rechazo a los nuevos impuestos que contempla introducir el gobierno a través del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2021, sectores han convocado a manifestación en la Plaza de la Bandera para hoy lunes a las 5 de la tarde. ¿Apoyan ustedes esta manifestación? Tenemos imágenes ahí en pantalla de otras manifestaciones anteriores realizadas en la Plaza de la Bandera por el disgusto, ciudadanos, muchachos, que posiblemente se podría aplicar al gobierno actual en estos momentos. Francis. Bueno, definitivamente que resulta un tanto chocante para la sociedad que conociendo la historia reciente y pidiendo justicia, porque por primera vez en mucho tiempo sabemos que hay cuentas de bancos, de funcionarios, que superan las cuentas de muchos empresarios tradicionales de este país y tienen 2 mil, mil millones de pesos. Y sobre todo a lo que se embarcó el gobierno pasado con un empeño atroz de crear a Punta Catalina, donde sabemos que se erogaron mucho dinero sin siquiera tener un papelito, solamente para cumplir un sueño o un deseo de un grupo. Y las campañas sucesivas llevaron al gobierno a gastar hasta lo que no tenían. Porque si recordamos a través de los impuestos es que el ciudadano en sus operaciones diarias, semanales y mensuales y todo lo que tenga que ver con transacciones, es la responsable de recaudar fondos para así el Estado cumplir sus fines, tener salud pública, tener educación, tener todos los servicios que se compromete el Estado a ejercer en favor de la sociedad. Sobre todo aquellos que necesitamos tener luz, energía, porque el tren productivo solo con energía se puede avanzar en un país que se procura desarrollar. Pero ya saben, una energía deficiencia, esa no es exclusiva de uno, sino tradicionalmente porque hemos sido mal administrados. Pero si esos gastos superfluos, esos gastos que no son con retornos, endeudan al Estado de forma tal que la única alternativa que se tiene es la de buscarlo en los bolsillos de la gente. Y por eso yo decía, qué pena que la pandemia, la solidaridad que hablaba el gobierno pasado y que ahora debe continuar lo este, sabíamos que íbamos a llegar a un punto de agotamiento de ese dinero porque también se aprovechó en pandemia para hacer compras de mascarilla que costando tres dólares o tres pesos dominicanos, la metieron a 75, a 800, hay mascarilla comprada a desorbitante. Allí está el dinero que a nosotros nos falta ahora en esta etapa de la vida de la pandemia y de la cotidianidad. Yo creo que el gobierno debe buscar otras alternativas porque estamos muy golpeados todos en otras alternativas, incluso que de hacerlo debe hacer una reforma integral que hace tiempo se está pidiendo y quizás anivelar los niveles de compromisos y que paguen lo que más tienen, se dinamice la clase media y que no se le cargue más a los más pobres. Ese debe ser una propuesta de alternativa, de solución. Giorgian. Bueno, miren, esto naturalmente causó furor en la República Dominicana, causó indignación por una parte de la población que naturalmente reacciona ante todo, es entendible. Ahora bien, ¿qué es lo que es preocupante de esto? Primero, que se haga fin de semana, que se dé a conocer fin de semana, eso es peligroso por la estrategia que uno viene observando y además el hecho de que el propio presidente tenga que salir de manera improvisada, de manera precipitada a responder a lo que se supone que él debió calcular. Cuando ustedes oyen que el presidente en ese discurso que ustedes también no hay, fíjense que tuvo que salir de manera rapidísima a responder a la población, dice, es que hay cosas que la vamos a discutir. Aparentemente el propio presidente no había leído el presupuesto. ¿Por qué tú estás seguro de todo lo que tú estás haciendo? Miren el pliego aquí, eso solamente son algunas de los impuestos que se estaban colocando y tú vas a decir a mí que el presidente no sabía lo que estaba pasando. Entonces entiendo que debieron primero explicarle a la población, miren, vamos a hacer esto y no introducirlo como que no está pasando nada y el pueblo que reaccione como pueda. Me parece un tanto improvisado esta decisión de introducir dentro del presupuesto esta reforma fiscal. De hecho, se hizo titular en los principales medios que habían introducido un mini paquetazo dentro del presupuesto. Entonces creo que el presidente con su equipo económico debieron prever la reacción porque eso es natural. Cada vez que tú pones una carga sobre la población hay una reacción de molestia. Entonces explícaselo antes. Y si es el momento, primero se supone que tú tienes asesores, tú tienes un equipo económico que debes responder y que debes estudiar todas las posibilidades. No decir, lo que no tenía acuerdo, los impuestos con los que la población no tenía acuerdo, los quitamos y buscamos otra vía. Pues entonces, olvídate del impuesto y busca la otra vía. Es una cuestión de lógica. Cuando el presidente decía eso, yo me quería hundir en la silla porque yo decía, pero ¿cómo va a ser que un presidente me diga a mí que si hay otra vía entonces va a tomar la más gravosa? Porque si tú me estás diciendo como presidente de la república que hay que recordarle al Binader que estamos en una democracia representativa. A usted lo elegimos, o lo eligió la mayoría, porque yo no voté por usted, pero lo eligió la mayoría del pueblo dominicano para que usted represente y tome decisiones en nombre del pueblo dominicano. Cada vez que usted va a tomar una decisión es salir a ver cómo va a reaccionar un grupito. No, así no. Ahora bien, las cosas tienen que ser de manera transparente. Creo que debieron decirle a la población que se iban a introducir estas reformas fiscales dentro del presupuesto y no venir con una sorpresa que fue lo que a la gente le incomodó. Y entonces luego venir a decir al pueblo, mira, yo no, con lo que ustedes no tienen acuerdo lo quitamos y buscamos otra vía. Caramba, entonces busca la otra vía en principio y planteasela al pueblo. Porque así hay otra vía, vamos a tomar entonces la que es menos gravosa. Y otra cosa que es preocupante de parte de Luis Abinader es decir que encontró un país quebrado. Hay una contradicción olímpica en las palabras del presidente Luis Abinader. Caramba, ¿quiénes son los asesores? Lo están poniendo a decir cosas que él no sabe. El país está quebrado, pero acaban de emitir 3.800 millones en bonos soberanos. Pero por Dios, ¿y a qué país quebrado le prestan? Entonces mañana vas a querer volver a tomar prestado y entonces tú estás diciendo que un país quebrado, ¿cómo te van a prestar? Y todos los economistas que me están viendo ahora y lo que me van a ver después, se ríen cuando escucharon esto. ¿Cómo va a ser que tú digas que un país está quebrado cuando te están prestando? Eso no tiene lógica. Pero más adelante, porque hay que también ser meticuloso, dice él, ya la economía de la República Dominicana se está recuperando. Pero ven acá, pero tú me acabas de decir a mí que el país está totalmente quebrado. Y me estás diciendo que en un mes que tú tienes el gobierno ya se está recuperando la economía. Pero por Dios, tienes que admitirlo, encontraste una economía robusta, robusta, una de las mejores de América Latina, naturalmente, golpeada como todos los países del mundo, golpeada naturalmente por la pandemia. Todos los países están así. Y entonces, es importante ponerle atención a todos. Así que Binader no debería hablar tanto. Está cometiendo muchos errores en el momento de hablar porque está hablando de manera improvisada. Creo que debe elegir mejor a sus asesores y mejor su discurso. Mira, hay que decir, los impuestos o las reformas fiscales siempre son odiosas, siempre van a causar malestar, independientemente del momento en que sea. Tiene mucho que ver la forma en que se haga, cómo se le impacta a la gente y cómo se le llega en momentos como estos. Hay que ver que al momento de que sale la información, que luego vemos al presidente Luis Binader respondiéndole y que sale pues casi de emergencia, hablar al pueblo dominicano, se siente un nivel o puede reflejarse algún tipo de inseguridad en las medidas o acciones que se toman. Ciertamente, el presidente le debe de responder al pueblo y se debe de ir de la mano trabajando para que todos se puedan sentir de alguna forma, vamos a decir, tranquilo. Nunca el 100% estará de acuerdo con todo porque siempre hay adversarios en todo lo que se hace o se realiza y más cuando se trata de iniciativas de este nivel donde se va a hablar de que se le va a quitar a una parte del pueblo pues lo que puedan recibir como ingresos o de lo que puedan producir. Una de las cosas que más impactó es lo que tiene que ver con el salario o el sueldo de Navidad. O sea, si el presidente quiere ver a todo el que trabaja en este país, en la calle, que desde que entra enero ya está haciendo planes para diciembre con lo que va a hacer con ese sueldo o ya cuando estamos a esta fecha del año, pues si no lo sabe, echamos ya aquí la gente, la mayoría debe el sueldo 13 como se le llama, el sueldo de Navidad. O sea, ya lo debe. Entonces tú decirle a la gente que se le va a aplicar un impuesto sobre la renta del sueldo de Navidad a los dominicanos, esto es un choque para todo el que trabaja y que gana su sueldito a final de año. Otra de las cosas que creo que hubiera favorecido este tema de los impuestos y la aplicación de los mismos es algunas medidas que la gente entienda que se está trabajando para reducir el gasto público. Ciertamente hemos visto la presentación de que se van a cerrar instituciones, de hecho ya entiendo que estamos en proceso de esas que se han enunciado que se cerrarán. Nosotros sabemos el sueldo que ganan muchos funcionarios acá, de manera muy desequilibrada en comparación con la mayoría. Usted dirá, bueno, pero eso no va a impactar de una forma en que pueda ayudar a resolver el problema económico que dice el gobierno que hay. De alguna forma se empieza. Esos sueldos exagerados que ganan muchos funcionarios, tenemos por un lado. La gente entendería, bueno, sí es cierto que el gobierno está buscando la forma de reducir el gasto, se necesita más dinero. Otra de las cosas, nosotros ir ganando esa confianza que desde el gobierno se busca sincerizar el gasto, de que se busca reducir el gasto público, de que muchos funcionarios puedan trabajar de la mano con el dinero que se le entrega a las instituciones de manera correcta, limpia y transparente. Otra de las cosas que vemos que aparentemente estarán en proceso es la incautación de bienes a quienes se han llevado el dinero del erario público. Francis, vi un tuit que, no sé si lo viste, de Vinicio Castillo, que me gustó muchísimo y me voy a, lo quiero citar acá. Vamos a ver, porque se lo envié a mi compañero Fran Tejada, que hablábamos del tema. El tuit de Vinicio Castillo, cuando se arma este revuelo, dice, pone la imagen de algunos funcionarios cercanos al gobierno y dice, el pueblo no le va a aceptar ningún impuesto nuevo. Si su gobierno no persigue recuperar los miles de millones de dólares robados por los funcionarios cercanos al presidente Medina y los testaferros, dice, él tenga eso claro, que este pueblo votó por usted. Y la denuncia, él le se hace eco de la denuncia, que la voy a leer aquí, dice, Danilo y Donald Guerrero se llevaron 21 mil millones de pagos irregulares en la transición. Recordemos el nivel y la cantidad de irregularidades que se dio en ese proceso, no solo de transición, sino de la pandemia, la manera descarada. En que aquí se hacían compras en este país. Y ahí estaban los informes que se presentaban en la televisión, de kit que se podían conseguir a un precio mínimo y el porcentaje de compra era acelerado. Veíamos, debemos recordar a un ciudadano que hacía la denuncia pública, que él ofrecía, no recuerdo el material, pero era uno de los que se estaban más necesitando en los tiempos de pandemia, que él decía, yo lo tengo a este precio, se lo puedo ofrecer al gobierno, pero no lo compraban a precios altísimos. Entonces, todo este desvío, todo este gasto irregular de los fondos, señores, tiene que impactar. Y pienso que cuando, para cerrar, cuando Abinader se refiere a un gobierno quebrado, no es posiblemente en la teoría de que no hay un peso, sino de las condiciones económicas propias que tiene la República Dominicana y los diferentes países del mundo. O sea, no es lo mismo un país antes de una pandemia que luego de la misma. Hay que decir lo que dijo el ministro de Hacienda, por ejemplo, para temas como el plan FASE. Pero a nosotros no nos dejaron un peso, o sea, ¿de dónde se va a pagar? Yo me imagino el gasto y la cabeza como se debe de tener desde el gobierno para poder sustentar la necesidad económica que tiene la República Dominicana ahora. No estoy diciendo que está de acuerdo con el impuesto. Estoy planteando que nosotros tenemos muchas cosas que citar y que recordar y que se deben de redimir en el presente y en el futuro medio para nosotros recuperar un poco de lo que se ha ido en este país. Y nosotros esperamos que de la Procuraduría se tomen acciones, no solo darle dos años, tres años, a los que se han llevado cientos de millones de pesos aquí, sino para que se lleven, ya a Cierro Francis, para que le quiten todo lo que se han llevado. Mira, hay una cosa que escuché. Y ningún gobierno de este país más quebrado que el Hipólito, y Leonel lo logró recuperar sin tanto bla, bla, bla. Pero no podemos justificar ese desfalto cuando Hipólito comiste ahora. Cuando hablamos de rebustez, lo primero que me llega a la mente es lo que fue el país y lo que es hoy. Primero porque maneja un presupuesto casi de mil, bueno, de mil. Casi no, de un billón. Millón. Un billón. Un billón de pesos, de dólares. Aquí nosotros tenemos que saber que en este tránsito gubernamental se produjo, conjuntamente con la pandemia, el gran déficit. Uno por ser externo, y hay que reconocerlo, porque la pandemia llegó a los países y fue un impacto que hoy Big Gay está reconociendo, aunque creo que él tiene parte de conocimiento de lo que es la verdad de ese proceso de reestructuración económica a través o partiendo de la demografía mundial más vieja, más adulta, y aquellos que generan costo por enfermedades terminales o enfermedades en fin, y atacando levemente o con gran impacto a una clase productora que trata de recuperarse. Todo va a depender de cómo nosotros abordemos ese tema. En la República Dominicana todos sabemos y estamos esperanzados de que el gobierno del cambio produzca y genere el mensaje de una recuperación integral, atacando verdaderamente los hechos que acaecieron en República Dominicana sin borrón y cuenta nueva, porque a veces se percibe a poco tiempo como si estuviéramos hablando de un gobierno que ya tiene un tiempo y apenas tenemos dos meses. Entonces, en ese sentido, cuando hablan de, cuando yo escucho robustez, no pensemos en robustez de una economía fluyente que nosotros estamos compartiendo, porque aquí todo el mundo está sintiendo lo que es la falta de circulante del dinero en los bolsillos. ¿Y cómo no se entiende así si no se está produciendo prácticamente nada? ¿El mundo cerró? Sí, pero escúchame, pero escúchame, había un presupuesto proyectado en este 2015, en este 2020, e hicieron todo lo posible por dejar nada en las arcas públicas. Y justamente por una, por una, permíteme, mira, viste que tú dijiste, no, 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 al pasado no, yo no sé cómo tú podrías continuar cuando tú tienes un bache que te lo han quitado, cuando tú tienes carga que te lo han quitado. Pero tú no le estás diciendo al pueblo. Pero ve acá, pero permíteme, permíteme. Si tú le estás diciendo al pueblo que tú te estás ahorrando, que te estuve escuchando. No, 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 tú, tú, este es el momento de debate. No, 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 ese es el, no, no. Si tú lo dijiste al pueblo. Bueno, oye, escúchame, escúchame, bueno, está bien, pero bájame, escúchame. Eso es lo que yo te digo a ti cuando yo estoy escuchándote, que tú dices, como si aquí fuera una maravilla lo que dejó Danilo, a mí me da ese deseo de interrumpirte y te dejé tranquilo. Ahora, usted me, no, 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 ah, este es de debate y tú siempre pides que no te interrumpa. Claro, 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 y te va a tomar ahí cinco minutos tú solo. Bueno, pues mira, señores, es muy bonito defender lo indefendible cuando se tiene una realidad en este país, en una realidad en este país, que el quebrado que dejó el país, fue arrasado que lo dejaron. Y le prestaron 3.800 millones. Sí, porque tenemos las bases de una economía que este hombre que salió del gobierno no la supo dinamizar. Yo quisiera. Y esa economía es basada en oro, esa economía y esa espera. Atención, Giovanni, por favor. Nosotros tenemos que poner las cosas claras aquí en este país. Como dijo Danilo aquella vez, que fue incorrecto, que le dijo a Leonel que había recibido un maletín lleno de facturas. Este sí recibió un maletín lleno de deudas y facturas. Hay personas que viven anclados en el pasado. Se supone, se supone que si estamos en un gobierno nuevo, si estamos en un gobierno nuevo, yo quisiera pedirte, con el mayor respeto que tú te mereces, que no me encasilles en ningún lado, que yo no lo hago contigo. Bueno, bueno. O sea, yo estoy exponiendo aquí el punto de vista nuevo en función de argumentos y de fundamentos. ¿Qué argumento es ese de estar presentando al país como que el Danilo dejó un gobierno Pero ese no es tu problema. ¿Destrozado? 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 Oye, son dos mesecitos. Bueno, si a ti tú sientes encasillado, pero pregúntale a tu compañero. A la gente que te ve, si te encasillan. No quiero encasillar. Vamos a ver, vamos a ver, ya, 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 vamos a ver, vamos a ver. Porque mira qué es lo que pasa. Si el gobierno de la República Dominicana. No tiene nada que ver lo que cogió prestado y la calidad del crédito. Gracias, vamos a ver. Si el gobierno de la República Dominicana acaba de decir que se está ahorrando miles de millones de pesos quitando botella, ¿verdad? Se va a ahorrar. Se va a ahorrar. Se va a ahorrar. No, no, no. Se va a proyectar que tú quitas el monto de mil millones de pesos. A una cartera, porque se lo daban a una base pendejo, que no hacían nada. Esperemos el mes que viene, el tercer mes. No, y el mes, por ejemplo, el MIREX. Señores, pero, señores. El MIREX habló para un año. Vamos a leer, señores. Esta reforma que se está dando aquí para 2021, esto es para el 2021, señores. Pero tiene que ser. Señor, esto es transitorio para el 2021. Entonces, no me habla a mí de ahora, no me habla de ahora. Y yo quisiera que, por favor, Joanny, la productora de este programa, vamos a contactar a un economista para que no hable si es verdad que a un país quebrado, señores, eso fue el asmerreír de todos los economistas de la República Dominicana. Decir que a un país está quebrado cuando le están prestando. ¿A quién quebrado le prestan? Tú vas a un banco a tomar prestado, vas a un banco, y lo primero que te dicen, déjame ver tu carta de trabajo, a ver cuánto tú ganas, y por ahí, a nadie quebrado le prestan, señores, a nadie quebrado. Pero no solamente fue que lo diga yo, pero por Dios, lo dijo la CEPAD, lo dijo el Banco Mundial, incluso antes, en el momento de la pandemia, que una de las economías más fuertes de América Latina era la de la República Dominicana. Menos siete, terminamos menos siete. Menos siete. Y todos los países están en ese, Manuel. Estoy equivocado. ¿Y qué país no está así? Bueno, entonces tampoco lo estés goapeando de que aquí la economía está buena. Está buena. Porque mi mamá ha estado buena. Lo que pasa es que como no estaba gobernando, tú te sientes molesto por eso, porque tú no estabas en el gobierno. Es lo único. ¿Y tú me vas a decir eso a mí cuando yo fui de los que renunció en el 15 y dejé que ellos hicieran lo que le dieran la gana? Así es. Tú simplemente, como Manuel Leónel está gobernando. Mira, hablar de una economía robusta. Ahora, nosotros renunciamos. Hablar de una economía. Yo hubiese sido regido todavía en el PLD. Hablar de una economía robusta, de una economía fluida, de que estamos bien. Y yo quiero, por favor, a través de WhatsApp, que nos ayuden en ese sentido. A ver, porque yo estoy mal. O sea, hablar de que estamos bien, de que este país es el mejor de América Latina en lo que tiene que ver en el aspecto económico. Recordar que desde el gobierno de Danilo Medina se dijo, en términos porcentuales, de que la economía dominicana no iba a decrecer, pero que solo se iba a quedar en un 0%. Por favor, tenemos economistas, pero aquí lo que somos es abogados. No, porque quienes dieron la información fue un economista, no fue un agrónomo. ¿En cuánto va a disminuir la economía de la República Dominicana? Un 0.7%. Tenemos una llamada, muchachos, buenos días. Para ver si nos desata este embollo. Por eso es que yo pido inteligencia. La gente bebiendo romo en la calle. Por eso es que yo pido inteligencia. Sale a la calle para que tú vea la gente bebiendo romo los fines de semana y gozando en la playa. Y tú me vas a decir, mi querido, en el país. La economía del país está buena. Este es la perla del Caribe. Buenos días. Buenos días. Buen día, mi don. Yo quiero decirle a Yelia que, por favor, vea un comentario que hizo el mismo Danilo, cuando dijo que no sabía qué gobierno, cómo podía el país salir al proceso con un país completamente en el 2020. Inclusive, yo lo acabo de ver ahorita también el programa que hay en el 5, en el 2020. Sin embargo, veo que ya parece que los peleadores a los partidos tienen bien. No, yo me mantengo yo. Yo me mantengo yo y gano muy bien. ¿Sabes por qué? Porque me fajo todos los días levantados de las 5 de la mañana, irrespetuoso. Un irrespeto de su parte, eso. No poder dar una posición diferente. Yo gano muy bien aquí donde yo trabajo. Soy un profesional. Yo no necesito botellas ni que me empleen en ninguna parte. Lo que pasa es que no toleran en un discurso diferente. Yo no necesito ninguna botella en ninguna parte. Ni que nadie me pague nada. Yo trabajo bastante duro. Mire, la realidad es la siguiente, muchachos. Nosotros tenemos una situación económica. O sea, decir que alguna economía en condiciones como esta está muy buena o que está florecida, no lo puedo realmente concebir. ¿Sabes qué no se ha hablado aquí? O sea, es que hay una realidad mundial de abstención de la producción nacional de los países. Señores, nosotros duramos tres meses cerrados. Nosotros tuvimos un gobierno tirando el dinero a través de las compras o haciendo compras de manera irregular, donde se abultó de una manera inconcebible todo lo que podíamos ver en esos momentos. Las ayudas económicas que desde el gobierno se le ofreció a sectores diferentes de la producción nacional que estaban cerrados tiene un impacto significativo. O sea, eso no es que dique. Y estas disminuciones que se buscan a través de los ministerios e instituciones se supone que de alguna forma impactan de manera positiva, pero al punto de que dé para el gasto público, para el gasto que se necesita en la República Dominicana. Yo pienso que no. Vayan a la calle, bueno, vayan a la calle los fines de semana, ustedes no salen a la calle, para que ustedes vayan a la gente bebiendo romo en todas las esquinas. Y se besan por pipa. Y en la playa hay que llena. Precisamente. Hay que llevarse a los presos. ¿Y con qué se besan? Con sinvergüenza. Esa tranquilidad y esa economía falsa es la que va a traer mayores de trago a la clase menos. Pero es fiado que tú bebes. Tú vas a la playa y vas a ver fiado. Pero por Dios, señores. Pero la gente está, señores, bebiendo romo aquí todos los fines de semana, donde quieren. Pero vamos a hablar de tres negocios, de cuatro. O sea, no tanto de negocio. Yo te puedo citar, porque uno de aquí de Macorís. El consumidor. Hay otro llamado. Cuatro o cinco negocios. Buenos días. Ya bueno, pues ya ya. Buenos días. Oye, pues ya ya. Todavía le siguen pagando la botella. Eso está muy bueno, ¿eh? No, no, no. Esto no es fácil. Ustedes 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 no es fácil. Ahora, lo que pasa es que mi discurso pica a mucha gente. Es un discurso de ruptura diferente. hay que tenerlo muy claro yo no soy de lo que quiere desgraciarme con las mayorías no es que la gente no permite que uno escuchar que haya robustez cuando se lo está llevando tenemos una economía robusta es fácil ahorita en mi tema yo le voy a presentar un solo ejemplo San Francisco de Macorís que no hay un parqueo porque está lleno de vehículos señores lleno de vehículos como un país tiene tanto vehículo y tiene tanta gente bebiendo rombo en las esquinas si no con una economía estable pero por Dios señores pero por Dios vamos a tomar la llamadita buenos días salgan a la calle vamos a escuchar buenos días mire esos tenis ve cuánto cuentan esos tenis se echamos extranjeros buenos días no no aquellos son tenis caros buen día buen día buenos días los entrenados vuelva y llame si se cayó vamos a recordar la pregunta del día y ver que nos dice la gente es la siguiente la ponemos en pantalla para saber que usted opina si está de acuerdo si está de acuerdo con que el gobierno aplique nuevos impuestos mírela ahí está usted de acuerdo con que el gobierno aplique nuevos impuestos que dice la gente bien guadalupe desde constanza nos da los buenos días dice buen día bendiciones gracias guadalupe saludos mientras que robert nos manda aquí nos manda aquí una postal feliz semana gracias dice bendiciones para todos yo he mandado aquí a propósito del día del docente una fotografía de mi hermana que es docente ahí está la maestra joana la antigua y de mi madre que fue docente durante muchísimos años felicidades para ambas y para todos felicidades para ella vamos a hacer un pare ahí para tomar esta llamadita buenos días buenos días mira yo estoy de acuerdo con Yayan yo vivo en un barrio y te garantizo que se ve más de 5 mil que 5 mil más de 20 mil pesos en los barrios sentados ahí bebiendo bebiendo tuve que haber una señora que caiga botellita tú la llevas hasta 200 botellas en su casa fuera de los otros que recogen entonces lo siguiente que yo no sé cómo este gobierno va a subir que un 3% lo que usan tarjetas yo soy un feliz yo no uso tarjetas pero ustedes la usan entonces no pueden este gobierno está haciendo una cosa como estoy de 10 años desde el gobierno 45 días y lo que tienen pensado comprar aire cómpranlo ahora pero corriendo un 25% muchas gracias mi doña Yayan vamos a continuar con el whatsapp mira el consumo yo compré el consumo en cierta forma ella ya compró uno ella ya tenia que comprar un aire acondicionado que cuesta como 28 mil pesos y lo compré eso va a subir el consumo en bebida diversión es lo que más genera crisis económica en los hogares ahí hay muchos de los que beben semanales que le está faltando a sus hijos el pan rompe la leche la comida y durante la semana se incomodan si le llaman la atención y dice que es una vez ya es la economía interna familiar pero cuando tú la reúnes se siente en general y el estado en eso no está poniendo ningún control porque fíjate algo cuando a ti te dicen que te van a apretar a cero por ciento para que tú te diviertas es como una especie de dinamización a la economía a quienes venden el servicio claro que sí pero cuántos de esos que venden el servicio tienen hoy en sus casas a sus empleados y quién sabe cuánto han despedido esa economía entonces se va a encontrar en la verdadera crisis porque nosotros gastamos lo que no tenemos cientos de miles de empleos pero ya eso es problema de cada quien si usted lo haga todo viendo romos es su problema tenemos otra llamada muchachos buenos días buen día que Dios me lo bendiga a los tres amén bendiciones adelante mire ustedes son tres personas profesional incluyendo a Yayan que es un buen muchacho pero Yayan cuando a ti te llamen así para hablar mal no te sulfures pero un muchacho preparado un muchacho un muchacho ya déjeme terminar por favor que ese problema es tuyo manito oye manito un consejo de un papá para ti soy un muchacho profesional un muchacho humilde son ustedes tres principalmente tú un hijo de familia cuando a ti te insultes ah como dice la palabra tú oye y calla está bien que tú te defiendas pero no te sulfures porque tú eres un muchacho querido por la comunidad eso es un consejo de papá para ellos atención amigo televidente si no me sulfuro muchas gracias no no si no me sulfuro a la gente no le gusta no le gusta a la gente déjense besos a ustedes le encanta el show a la gente le encanta ese show cuando empecemos a ver cuánto nos está costando yo fui ayer a comprar unos desodorantes señor de lo que conocemos para que le valga la publicidad empiezan a partir de 300 y algo de peso pero en el colmado hay a 20 también no pero yo yo doy 167 por el mío cuando 167 yo doy por el mío si hay otros puedo decir la marca es picti que es el que yo uso vale 167 si tú usas uno extremadamente fino ya es cuestión tuya no no pero yo quise ver un ejercicio pero que eso pasó de 166 a 250 y hoy está en ese precio es decir creo que el consumo que el consumo en el ciudadano se ha incrementado que nos van a pasar de clase media a una gran clase pobre en que se lo está llevando precisamente esas necesidades vea los resorts para que tú veas cómo están y con la playa vea los bares que ayer ayer eso daba pena en esa paloma vergüenza todo lleno lleno la gente señores aquí hay un bar clandestino en la en la Duarte ingeniero en la ingeniero con libertad entre la libertad y la hosto en la ingeniero señores es como un lugarcito cerrado pequeño ahí están los motores los vehículos y la policía no sabe un bar no es que que un colmadón que está vendiendo arroz y venden cerveza camuflajeando es un bar entonces yo me pregunto pero la policía no sabe eso es que no es uno ni esto son la el 90% de los bares de la república dominicana están llenos de gente bebiendo romo y a la apertura me refiero que han abierto sin el permiso sin la autorización o sea esto es un descontrol en ese sentido vamos a recortar cuando entendamos como es que la economía se robustece porque es una combinación conjunta de todos si no es así hay una llamada no va a llegar a nosotros buenos días buenos y bendecidos días para cada uno de ustedes gracias amén buen día si el corcino desde New York le habla muy bien soy un bien seguidor de ustedes gracias muy pero muy bien gracias estoy de acuerdo con el señor que habló en lo anterior ustedes el mundo bueno gran parte del mundo lo ve y sería bueno que siendo ustedes profesionales puedan tener una mejor proyección entiende a algunos que están de acuerdo con unas cosas otros no pero si sería bueno que ustedes al público proyecten una imagen muy muy positiva quiero desearle un lindo feliz y bendecido día y cuando el señor amado no está ahí se nota la diferencia bendiciones muchísimas gracias ya se integra